...del equipo de obesidad acá de San Rafael, del área sanitaria, y la campaña que tenemos este año del programa de obesidad es Mendoza se mueve. En otros años hemos tenido el aguante, que también hemos tenido comunicación con ese tema, que era más referido al agua, a la hidratación y a reducir las gaseosas y jugos. Bueno, este año el lema es Mendoza se mueve porque hace foco principalmente en el gran sedentarismo que hay, y en la inactividad física. Porque la última encuesta que tenemos, que es del 2018, da cuenta de que el 81% de los adolescentes realiza menos de 60 minutos diarios de actividad física moderada. Bien. Además, el 45% declaró que al menos pasa 3 horas sentado, aparte de las horas de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, todo esto indica que no se está cumpliendo con lo que nos manifiesta la Organización Mundial de la Salud, estos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Claro. O sea, prácticamente no se hace absolutamente nada, ¿no? Con todas las horas de sedentarismo prácticamente, por más que se hiciera, también faltaría, ¿no? Porque cuando uno consulta a los chicos, cuando van a los consultorios y demás y nos preguntan, dicen que se hacen actividad física contemplando que tienen esa horita en la escuela. Pero no es suficiente. Porque también tenemos el tema de las pantallas que nos invaden, ¿no? Los celulares, las pantallas. Y por ahí el chico, en su descanso, se pone con eso, con la pantalla. Y no, por ahí no sale a caminar, o no sale a andar en bici, o a jugar con otros niños, ¿no? Entonces, bueno, se está cayendo en este gran porcentaje que ha llamado la atención de sedentarismo que tenemos. Bien. Y nosotros, respondiendo a lo que me preguntabas, que estábamos haciendo, bueno, esta campaña comenzó el 18 de octubre y termina el 30 de noviembre. Nosotros lo que hemos estado haciendo es acercarnos a las escuelas, donde tenemos a la gran parte de los chicos, tanto niños como adolescentes, con el fin de, porque lo que buscamos es generar conciencia de la importancia de los hábitos saludables desde la infancia, ¿no? Y para que las vidas sean más largas, saludables y felices. Ese sería el objetivo de la campaña. Entonces, lo que estamos haciendo como equipo de salud es acercarnos a diferentes escuelas. Hay un cronograma de esto. En donde nosotros lo que trabajamos, aparte, bueno, yo al ser nutricionista siempre hago hincapié también en la alimentación, que es muy importante y es uno de los pilares de una buena salud, pero también en esto de las pausas activas que por ahí se pueden hacer en las escuelas, de actividad física vigorosa o activa en los recreos, siempre con el cuidado de los profesores, por supuesto, pero motivar al movimiento, a que el chico se mueva. Nosotros, por ejemplo, en las escuelas que hemos ido, lo que hemos hecho es dar una clase, a los 40 minutos hemos hecho una pausa activa con el profe de la escuela y le hemos puesto una canción o el profe ha hecho algún ejercicio con los chicos, algún juego, y ya se divierte, se ríen, porque el hecho de moverse o de escuchar una canción nos da gracia y tratamos de movernos o de hacer algo, ¿no? Y los pasos que hacen los chicos, a uno le da gracia, bueno. Entonces se genera un ambiente que mejora la salud, ¿no? Esto de la actividad física, de movernos, de estar más desestructurados, ayuda mucho a lo que es la salud. Y también, por supuesto, no perder lo que es la buena alimentación y los buenos hábitos desde lo alimentario, ¿no? Ahí, eso último, mirá, te quiero hacer una consulta ya, no consulta, sino una observación, vos que trabajás en el tema y me imagino que lo venís viendo hace un montón de tiempo, lo venís viendo, obviamente, tiene que ver con una duda, ¿no? Más o menos muchos lo hablan, pero no sé si hay estudios o algo acerca, si la alimentación tiene mucho que ver también con el aprendizaje, si un niño se alimenta bien puede aprender mejor. O sea, hablo del desayuno, por ejemplo, ¿qué pasa si vas sin desayunar o cosas así? Tiene mucha influencia lo que yo como, porque antes decíamos, somos los que comemos, ¿viste que estaba ese eslogan, no? Y ahora decimos, somos los que absorbemos, porque no solamente es saber elegir, saber seleccionar el alimento, sino también ver la biodisponibilidad de ese alimento, que es cómo yo lo absorbo en mi organismo. Entonces, todo esto tiene que ver, para hacerlo más simple, es cómo yo combino los alimentos, ¿no? No solamente lo que elijo, sino cómo lo combino, para que mi digestión sea buena. Entonces, el desayuno es algo que siempre hacemos hincapié, es más, hemos ido a las escuelas haciendo foco en la merienda y en el desayuno, que es lo que le brindan ahí en la escuela, o por ahí los chicos desayunan en su casa y después tienen una colación en la escuela. Entonces, es fundamental, tenemos bastantes chicos que no lo hacen, por esto de que a muchos los descomponen o nos manifiestan eso, que no tienen el hábito de desayunar porque se levantan muy tempranito, más los chicos que por ahí viajan en el cole, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que nosotros les pedimos es que algo en la mañana coman. Si por ahí en la mañana apenas, apenas se levantan, no tienen ni el tiempo ni las ganas de hacer un desayuno, lo pueden hacer más hacia media mañana, en algún recreo, llevarse alguna fruta también. Bueno, generalmente les dan una infusión con... Bueno, en algunas escuelas les están dando pan con queso o alguna tortita. Nutricionalmente conviene el pan con queso que tenemos proteína, ¿no? Claro. Pero comer algo en la mañana, ¿no? Que no lleguen los chicos a las 2 de la tarde a su casa que se quieren comer todo porque no han comido nada justamente en la mañana. Claro, y ahí se relaciona también con el tema de la obesidad infantil, porque también llegan con ganas de comer y comen todo rápido y tampoco ayuda, ¿no? Tampoco ayuda, por supuesto. Y también beneficia mucho a esto del rendimiento académico o laboral, ¿no? Para los más grandes. Sí. El tema de la actividad física, porque ayuda a la absorción de los alimentos, es lo que hablábamos recién. No es lo mismo si yo tengo una buena dieta, pero no hago nada de actividad física, mientras por el trabajo, por lo que sea, estoy todo el día sentada, no va a ser lo mismo mi digestión, ni mi absorción, ni por ende mi rendimiento en la escuela, en el trabajo, donde yo vaya. Entonces van de la mano, tanto la actividad física, como la alimentación, como la hidratación, ¿no? Son las 3 cosas que debemos hacer en forma regular y por lo menos, para que quede el mensaje, todos los días habría que hacer por lo menos una hora de actividad física moderada o vigorosa. Que la actividad física en sí se divide en lo que es leve, moderada e intensa, ¿no? Leve sería, para aclararlo, porque por ahí no se sabe cuando uno dice moderada a qué se refiere. Leve sería, por ejemplo, las actividades hogareñas, lavar platos, tareas de la casa, hacer la cama, ¿no? Bien. Que es que no estoy quieto, pero hago algo, pero no es que salga a hacer actividad física, ¿no? Moderada es, por ejemplo, el baile, o cuando uno cuida el jardín, que va, viene o trae cosas y demás. Por ejemplo, el baile o una caminata no tan fuerte, también puede considerarse moderada. Y la intensa es cuando ya salgo a trotar, salto, sobra, nadar, ¿no? Eso ya es un poco más exigido. Entonces, 60 minutos de la moderada o de la intensa diario deberíamos hacer, ¿no? Todos. Claro. Una hora por lo menos, o sea, haciendo un poquito más sería mejor, claro. Por lo menos una hora. Es como, por ejemplo, la horita del gimnasio. Si uno va al gimnasio, o los chicos al club, o el deporte que hagan, una horita capaz que van dos veces por semana, por decir algo, ¿no? Bueno, los otros días habría que o andar en bici, o salir a caminar, no quedarme con que voy dos veces por semana y listo, ¿no? Bien. Siempre que sea mínimo una hora y si podemos ir estirando un poquito más, también nos va a ayudar, ¿no? Qué importante esto que dijiste vos recién, ¿no? De la alimentación, porque podemos tener una alimentación y decir, no, pero si comemos bien. Claro, pero el tema es cómo lo absorbe nuestro cuerpo, si lo absorbe o no lo absorbe, o si va para cualquier lado, ¿no? Porque podemos comer cosas sanas, a ver si lo entendí bien, y es como que no lo hubiera comido. Claro, y no se absorbe bien. Por ejemplo, un caso muy típico es el tema de las semillas. A veces comemos semillas o compramos un pan que está lleno de semillas y nos parece fantástico, súper saludable, pero quizás no lo ha absorbido, las semillas, porque no están hidratadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como, sería como las técnicas dietéticas. Yo tengo que saber preparar ese alimento, tengo que buscar buenos métodos de cocción, o también el ablandamiento de las semillas, que por ahí las dejamos un día para otro, o los frutos secos, porque si no, si yo no lo absorbo y no logra salir de esa semilla o de ese fruto seco el nutriente, no me estoy alimentando bien en realidad, ¿no? Claro. Entonces, es importante eso también, cómo yo cocino, ¿no? Verónica, te agradecemos, y por último, para que me digas más o menos y me repitas, por dónde van a estar, o cuáles son los últimos pasos que les quedan con este programa Mendoza se mueve. Bueno, hemos hecho un recorrido desde el 18 de octubre en adelante por diferentes escuelas, dos o tres veces por semana, y ahora la última que está quedando es el 22 de noviembre a las 10 horas en la Escuela Comandante Salas Cuadro Nacional, donde ahí hay un centro de salud provincial, y el equipo del centro de salud se va a acercar a la escuela a hablarles justamente de todo esto que hemos estado conversando, tanto de la alimentación como de la actividad física. Bien. Vos estás en trabajo permanente, digo allí lo que es el Hospital Shestakov, ¿no? No, estoy en el área sanitaria, y trabajamos en todo lo que son los centros de salud provinciales, y ahí nos estamos dirigiendo a las escuelas por ahí más cercanas a los centros de salud como para hacer un poco de trabajo en la comunidad. Bien. Verónica, como para tener en cuenta, la gente puede acercarse a los diferentes lugares y hacer consultas con respecto a esto, con la alimentación y demás. Por supuesto, recordemos, en todos los centros de salud tenemos equipos de salud justamente, tanto el médico, bueno, nos acompaña en el programa de obesidad el médico deportólogo, tenemos psicólogo, entonces todo eso ayuda, porque esto que mencionamos, infancias felices, ¿no?, tiene un poco que ver con también el trabajo del psicólogo, de la autoestima, del cuidado personal, cuando yo entiendo que soy importante, que valgo, que tengo un valor, ¿no?, y que soy merecedor o merecedora de buenas cosas, es cuando uno también se empieza a cuidar y prestarse más atención, y por ende cuida su salud y cuida la salud de su familia. Así que el rol que hace el psicólogo también es fundamental, ¿no? Así que están todos invitados a acercarse a los centros de salud, o también al hospital, por supuesto, para que puedan hacer estas consultas, estos chequeos que hay que hacerse por año, y también empezar a prestarse un poquito más de atención. Bien, Verónica, buenísimo lo que nos contás, y la verdad que felicitaciones por el trabajo que hacen permanentemente. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a usted por el espacio.